WOOOOOO WOOOOOO ROBUNDO COMO DICHE EAA 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 Y PARA RECEI Y me voy a aviso no puedo parar Con este mismo loco no paro Por ahí hay alguien saludando a la cámara de TV de TV Ahí está el avance de la cámara de TV Para que se vayan y ven caminando ¡Saludos! 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 ¡Llegate eso! ¡Llegate eso! ¡Sofinamos una buena música hoy para ti! ¡Él es Miguel Alemán, el señor de los audífonos esta noche! ¡Chécalo! 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20 ¡Saludos! ¡Y donde queda el grito de los estudiantes! ¡Una, dos, tres! ¡Yeah!